¡Aquí vamos a darles un fuerte abrazo a todos los productores que hayan sido abuelos! Por eso, tenemos que decir que la violencia que exista es estructural. Seguimos en todos los ámbitos de nuestra vida. En la pandemia económico, político, social y de dos tipos culturales y psicólogos. Este es el tema, capitalista patriarcal, con unas gracias de poder, basadas en un único modelo de actividad y actividad jerárquico que necesita la vida de la existencia para mantener a nuestra soberanía en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, hacer que nuestra violencia que exista significa también acabar con estas realidades de poder. Él recomendaría, de todos y todas nosotras, construir otro modelo de sociedad, reemplazar la violencia que exista y darle una respuesta a la violencia que distribuimos a nosotros. La constitución y la facilidad ya no vale. Además de denunciar a los profesores, tenemos que denunciar cualquier tipo de comportamiento que distribuye un ataque y a la identidad de las mujeres, sin excusas ni excepciones. Tenemos que desalentarlo, que nadie va a poder a esas actitudes, aunque no los queremos. Teniendo en cuenta que hoy en día, todavía, todas las mujeres, que subimos las funciones excepcionales, en nuestro día a día, tenemos que armarnos para hacer de frente, y por eso, hacemos un llamamiento a la autodefensa que invita. No somos sucesas, ni somos víctimas. Somos capaces de defendernos, no tenemos miedo, y dejamos que peorales. A su vez, repartiremos distintas moradas para demostrar una fuerza unificada a nivel de barrio en contra de las asociaciones excepcionales. Hoy habrá una concentración a las siete de la ley. Los jóvenes también estaremos allí en la batería. ¡No a las asociaciones excepcionales! ¡Hola, hola, hola, querida! ¡Hola, hola, querida!